La muy conocida de José Luis Cuerda amanece que no es poco. Con eso ya pueden imaginar que lo que les vamos a decir es que ya tenemos suerte bastante con estar aquí. Para nosotros siempre es agradable levantarnos pensando que vamos a estar en buena compañía. Ya ven cómo estoy hoy, hoy estoy, vamos, fantásticamente acompañada de unos panes fantásticos. Bueno, pues antes de que vean a la persona que les ha venido aquí para contarnos, no se lo pueden imaginar, hablamos de panes hoy. Vamos a ver el tiempo que hace en Córdoba que ya les anticipo que como siempre está en la tónica. ¡Hace fresquete! Buenos días, este jueves espera un cielo bastante despejado en la provincia de Córdoba, salvo por algunos intervalos nubosos que podríamos encontrar en las sierras. Aquí además no se descartan algunos bancos de niebla matinales. Las temperaturas cambiarán poco. Hoy esperamos máximas de 17 grados en Córdoba, Palma del Río y Puente Genil. 16 en Pozo Blanco, Lucena, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo y 14 grados en Doña Mencía. Sopla viento flojo en principio de dirección variable y por la tarde irá girando a la componente oeste y en las sierras al final del día irá aumentando de intensidad. Tomamos un café Después otro café Bueno, pues ya me ven, yo estoy aquí hoy en vez de flores, panes. Esto es fantástico. Y... Floreció, buenos días. Buenos días. Vamos, no hace falta que diga que eres panadero, ¿no, hijo? No, no. Un poco de trabajo, ¿qué hacemos? Bueno, esto del pan que da tantísimo para las letras, fíjate tú. Donde hay hambre no hay pan duro. De los olores el pan y de los sabores la sal. Las penas con pan son buenas, que yo siempre decía son menos, pero bueno, dice el refranero que son buenas. Que son buenas. Pan con queso, sabor a beso. ¡Qué bonito esto! Con queso, pan y vino se anda mejor el camino. Bueno, y así podríamos seguir y seguir y seguir. ¿Qué tiene el pan, Florencio? ¿Qué da para tanto? Bueno, el pan, no sé, es universal, es histórico y ha unido a la humanidad y ha alimentado a la humanidad durante sus principios, no sé, desde los más remotos. Y siempre nos conecta cuando comemos un buen pan, siempre nos conecta con nuestra niñez. Es una relación muy especial que tenemos con el pan. Florencio, tú eres panadero por tradición familiar. Sí, sí, yo soy ya la cuarta generación de panaderos, desde mis tatarabuelos, mis abuelos, luego mis padres y mis tíos, sus hijos y ahora soy yo la cuarta generación que llevo ahora la panadería de la familia. Tú eres de Santa Cruz, creado y nacido allí y además con perspectivas de tu pueblo, es fantástico seguir allí desde la tradición que es la panadería que vosotros continuáis. El nombre ya lo dice todo. Sí, 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 bueno, antes se llamaba Hermanos Villegas, pero hace unos 2011 ya entré yo en la panadería, me quedé con ella y ya, ¿qué nombre le pongo a…? Y qué mejor que la tradición, porque lo único que intentamos conservar, pese a todas estas guerras que hay de pan, intentamos conservar todavía la forma tradicional de hacer el pan, de forma natural y como se ha hecho siempre. Por eso se llama así la tradición. Un horno de leña con una antigüedad increíble. Sí, el horno, bueno, la casa, nosotros siempre hemos vivido allí, lo que es el horno, la casa y la panadería, fue en 1913, y había otros tipos de hornos, hornos morunos que se llaman y tal, y el horno que tenemos hoy en día, que es un horno de leña también, es de 1974, o sea que tiene ya sus añitos también, y a un horno de leña, completamente natural y… no sé. ¿Por qué quiere uno? Porque leyendo tu currículum me hace mucha gracia decir, yo es que no quería estudiar y fui panadero. Bueno, vamos a ver, con todo lo que tú estás estudiando ahora, Florencio, porque para llegar a tener estos panes que estamos viendo aquí, bueno, que estamos viendo y que estamos oliendo, hay que estudiar mucho y hay que prepararse mucho, Florencio. Sí, 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 sí. A ver, mi padre siempre me decía, lo que vayas a hacer es que seas el mejor. Yo cambiaría un poco, lo que vayas a hacer, por lo menos esfuérzate todo lo que… por lo menos siéntelo, apasionate por lo que haces, que, hombre, es un trabajo, es duro remantarse todas las noches a trabajar, los horarios son… vamos un poco en contra a… Al ritmo normal de la gente, ¿verdad? Sí, exactamente. El humano desde sus principios, pues cuando se escondía el sol, pues dormía… Esto lo llevamos genéticamente. ¿Vosotros al contrario? No cuesta mucho trabajo, sí, sí. Y mi padre siempre me decía eso, lo que sea, pero yo prefiero lo que vayas a hacer, hazlo con amor, siéntelo de verdad y esfuérzate y no te dejes nada adentro. Y esa es la filosofía que llevamos en la panadería. Hay un lema que tú dices siempre, amo este oficio. Sí, 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 lo amo, lo amo, de verdad. Lo siento así, lo siento así, me crié… Bueno, un poco de historia sobre mí, un poco… Háblame de tu abuela, porque a mí la abuela, particularmente, y te voy a contar la historia de la mía, que cada vez que terminaba de comer, su postre era un pellizco a la tetilla del pan, y eso era sagrado. Curiosamente, mi hija, que lógicamente no la ha conocido, hace lo mismo, Florencio, termina de comer y se va en busca del pellizco al pan, fíjate. Sí, yo, a ver, yo me he criado con mis padres, mis padres me han educado, me han educado todo lo que soy, gracias a ellos, pero me ha marcado mucho mi abuela, mi abuela María, mi abuela María, o la María del Horno, como la llaman en el pueblo, mi abuelo también, pero sobre todo mi abuela. Yo me he criado dentro de la panadería, que era su casa, y me iba mucho con ella, y soy el mayor de sus nietos, y quizás por eso me tenía un poco más… Te tenía tutelado, te tenía de las manitas. Sí, 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 un poco, y me ha marcado mucho. Esos olores de cuando se llamaba Elena, de mostachones, o el pan… Me acuerdo mucho, ese recuerdo no se me olvida nunca, que es de estar durmiendo arriba con mi abuela y mi abuelo, porque la panadería está abajo y la casa de mi abuelo está arriba, y de estar durmiendo arriba y sentir el traqueteo de las máquinas por la noche, y eso me relaja mucho. Fíjate tú lo que a otra persona le podría molestar y a ti al contrario. A mí me siento súper seguro, protegido allí en la panadería. Curioso. Y ese recuerdo de estar durmiendo con mi abuelo y tal, y sentía abajo las máquinas, el horno girar… Era que la vida seguía andando, ¿verdad? Y ella me ha marcado mucho eso de… Luego, ya en 2010 o así, pues ya sus hijos, pues cada uno tiene su vida, tiene su negocio, una tía mía tiene una pastelería, otro tiene un restaurante, otro tiene… bueno, mi padre también tiene un restaurante, y… yo podría haber salido, siempre he tenido muchas ganas, siempre me he movido mucho, he salido mucho de Córdoba a formarme, pero decidí quedarme aquí, es mi… mi obligación, entre comillas… Tu sitio, además tu tierra, ¿no? Es tu obligación de corazón, Florencio, porque tú quieres, está claro. Sí, 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 lo hago principalmente por eso, hombre, porque me siento que es la herencia de mi abuelo y ahí estoy, no sé. ¿No quieres que se pierda desde luego? No, 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 voy a luchar todo lo que pueda por… Por seguir manteniendo… Bueno, con estos panes que tenemos aquí, desde luego está clarísimo que aquí hay una continuidad para rato. Florencio, los panes, como tú antes ha apuntado así un poquito, hay muchos mitos sobre el pan, el pan engorda este, el pan engorda… Bueno, espérate, ¿qué le pone al pan para que engorde, no? En realidad, creo que más que el pan engorda, más que… ciertamente, pues así son hidratos de carbono, podamos entrar en cómo afecta, qué tipo de pan vayas a comer te puede afectar a engordar o no engordar, ¿vale? Pero, principalmente, quizás sea el estilo de vida que llevamos, está claro, de siglos… bueno, de años hasta acá. También influye mucho si engorda o no engorda, no sé, no sé. Y luego, por ejemplo, estos panes, todos tienen entre 20, 18 y 20 horas de fermentación. O sea, estos panes se hicieron ayer sobre las 6 de la mañana y se han cocido hoy a las 6 de la mañana, o sea, 24 horas de fermentación. ¿Qué pasa? Aquí se van a… en esas 24 horas de fermentación se desarrollan muchos olores, muchos sabores, se sacan el 100% del cereal y todo esto, pues, va a afectar mucho a tu organismo. Entre otras cosas, pues, sabemos que el pan son hidratos de carbono. Dentro de hidratos de carbono hay muchos tipos de hidratos de carbono y, especialmente, a estos que tenemos unas fermentaciones tan largas, que utilizamos harinas, por ejemplo, esta harina viene de Zamora, esta harina, esta tiene una harina de Galicia, luego tenemos harina de La Campiña… Me encanta, es un mundo el pan. Es un mundo, pero, aparte, si engorda o no engorda. Estos hidratos de carbono, si tú te comes, son de asimilación lenta. Cuando le damos tan largas fermentaciones, que usamos harinas de tanta calidad y… todo esto lleva mucho trabajo encima, pero bueno… ¿Qué utilizamos? No, tenemos unos hidratos de carbono que los va a asimilar muy lentamente. Entonces, si tú desayunas con un pan de masa madre, que son todos con masa madre, cada uno tiene una distinta masa madre… ¿Qué ocurre? Que esos hidratos de carbono se van a soltar lentamente. Entonces, es como si te tomas una pastilla de vitaminas y tal. O sea, vas a tener como todo el día más energía. Más energía. Vas a estar todo el día más… Sin embargo, los panes con corta fermentación, estos panes que se… que se le echan mejor antes… Los congelados. Sí, 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 sí. Nos congelados. Todo este tipo de cosas… No voy a nombrar marca ni nada. Estas guerras de pan que hay por abaratar costes, abaratar… Podríamos entrar en cosas muy, muy… muy horribles que no sabemos, que hacen las grandes… las grandes empresas estas que producen… algunas otras, ¿no? Pero… pues esos panes son… O sea, tu cuerpo no da tiempo a digerirlo… Eso es una… Y se va por todos lados… Además, hay otra cosa. Hay un punto… que en los últimos años, de diez años para acá o así, hay un boom de celíacos. El gluten se ha convertido en un enemigo número uno de la… de la sanidad y tal, de la salud, ¿no? Entonces, si preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres… Prácticamente nadie no podía comer pan. O sea, podría salir el pan más feo… Pero bueno, era un pan honesto, era un pan que se hacía de verdad. Pan honesto, que bien lo has dicho. Exactamente. Un pan que se hacía de verdad. Los panaderos se acostaban con un pedacito de la masa, se acostaban para ver si había fermentado ya lo que tenían todo hecho, ¿sabes? Este tipo… era muy duro, era muy duro, era muy duro. Pero bueno, era un pan que se… Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué hay ese boom de celíaco? Hay estudios que relacionan directamente el pan malo con el celíaco, con ese índice tan alto que ahora hay. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser… al haber ensuciado tanto este físio ahí… Pues… tu cuerpo llegará un momento que dirá, esto no lo quiero, no lo quiero… Esto no es natural para ti. Y lo rechaza, y lo rechaza, es normal, es normal. Aunque siempre ha habido casos de celíaco. Lógicamente. Ahora hay un boom, ahora hay un boom. Es cierto. Y es de la comida que comemos, hay mucha relación entre lo que comemos y… Y después las enfermedades y cómo reaccionamos, está claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto puede durarnos un pan de estos? Pues mira, este que tiene centeno, este es un Pedro Siménez con centeno. O sea, tiene Pedro Siménez y centeno y pasa de montilla. ¿Pedro Siménez? O sea, que tiene… No es vino dulce, es Pedro Siménez, tiene un porcentaje de centeno y pasa. Este pan te puede durar unos nueve días. ¿Nueve días? Perfectamente. Lo que he calculado, me han durado unos nueve días. La masa madre Leven se llama, que es masa madre normal, que puede durante como mínimo cuatro días, cuatro o cinco días. Esto es una espelta semi-integral que también te dura otros cuatro o cinco días. La tónica general es que un pan dure… Además, estos panes no se ponen duros. Antes de ponerse duros, le sale moho. A los seis, siete días… El moho natural que tendría que tener cualquier pan, claro. Claro, ¿por qué? Porque esto está hecho con una masa madre que en realidad está viva. Una masa madre… Yo quiero que me hables de eso. Porque lo de la masa madre está ahora muy en boga. Pero en realidad, ¿qué es la masa madre? Pues una masa madre… a mí me encanta olerla, me encanta verla como crece. En realidad es una colonia de bacterias que producen dióxido de carbono. Bueno, no vamos a entrar. Pero bueno, es una reacción que se produce entre harina y agua. Simplemente, es muy fácil de hacer. Mucha gente va a entrar a los foros. Vamos a hacer una masa madre, empezamos con centeno, luego integrada… Es una relación muy simple, que es harina y agua. La harina y agua… Mezcla la misma cantidad de harina y agua. Bueno… Y a los cuatro o cinco días surge una reacción y se vuelve viva. Se vuelve viva, fermenta. Los azúcares reaccionan con el agua y se fermenta. Y nos une muchas cosas a la masa madre. Está viva. Por ejemplo, si tú coges agua… Yo siempre cuento esto. Si tú coges agua… La masa madre se refresca con agua y harina todos los días. Entonces, al cabo de un tiempo empieza a fermentar, a fermentar, a fermentar… Eso se le añade a una masa de pan y ya tiene un fermento natural. Ya por ese proceso ya el pan se fermenta. Fermenta muy lento… ¿A su tiempo? Muchas horas… Sí, 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 sí. Como tú bien dices, a su amor. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la masa madre se refresca todavía con agua y harina… Por ejemplo, un punto a saber… Por ejemplo, si tú metes tu mano y pones en agua caliente… Si el agua caliente no supera los 55 grados, no te quema. No te quema, o sea, no te sale ampollas, no te quema la piel, no se muere la piel. Si hasta menos de 55 grados, a 45, 50 grados, pues me quemo, pero no te sale nada. Tienes la sensación. Pues a la masa madre le pasa exactamente igual. Si tú refrescas esa masa madre con un agua superior a 55 grados, se quema y se muere, se puede morir. Necesitas de unos cuidados, de unos mimos especiales. Igual que tú, es prácticamente un ser vivo. Además, puede estar días sin comer, igual que tú, pero llegará un día que le hará falta de comida. Es prácticamente un ser vivo. Y todo eso se nutre… Pues todos estos panes… Masas madres antiguas, de mucho tiempo. Sí. Me hablan también, ¿no? Como que se van conservando y se van pasando incluso gente que quiere ese tipo de masa madre. Sí. Por ejemplo, en Alemania, es un dato curioso, en Alemania, cuando se casaban los hijos de dos familias, se pasaban la masa madre. Era como un regalo. Ah, qué curioso. Ellos utilizaban mucho el centeno, porque el cereal que utilizaban allí era el centeno. Bueno. Y ellos se pasaban, era algo muy simbólico, una unión muy… Además, fíjate tú qué importancia le daban al pan, ¿no? Su masa madre. Le daban una importancia tremenda. Sí, sí, sí. Era muy importante. Bueno, era… Y sigue siéndolo, claro. Ahora ya sabemos cómo está el mundo globalizado y tal. Y bueno, hay de todo. Pero antes, ya los alemanes se pasaban la masa madre. Era un gesto de unidad, de… Te voy a pasar mi masa madre. Y además, era muy secreta. Cada uno tenía una manera de hacerlo y tal. Y era algo muy secreto. Era una confianza, ¿no? Exactamente. Era una unión. Era un símbolo muy… Qué cantidad de cosas unen al pan, ¿no? Oye, desde la tradición, que está eso fantásticamente expuesto. Sí, sí, sí. Con el pan todo vale ahora, Florencio. Pan de chocolate, pan de aceituna… Pan de… Bueno, de espelta, lo que tú estás diciendo… ¿Todo vale ya con el pan? Bueno… Yo he visto panes muy estrabóticos y tal… Personalmente, no puedo entrar en el criterio que cada uno pueda hacer. Yo, mi punto de vista sobre esto es… Vale, podemos añadir Pedro Siménez. Tenemos… Esto de espelta lo hacemos con cerveza y miel también. También hacemos un trigo duro con pimiento rojo. Pero, ¿qué pasa? Que para mí, personalmente, siempre debe predominar el sabor del cereal. Cada cereal tiene un sabor y tiene un… Primero, debe predominar el sabor del cereal y luego… Por ejemplo, aquellos que tienen pimiento rojo, pues habrá momentos que te encuentras… El rebustillo. Pero, siempre el sabor del cereal por delante. Porque luego… Luego, en las grandes… ¡Hola! Estos panes malos y tal… Por ejemplo, si hacen un pan de pasas y nueces, pues es la misma masa del pan normal, pues le echan pasas y nueces y ya un pan de pasas y nueces. Y resulta que no. Tú vas, los compras y te crees que hay que desarrollar otros sabores… No sé… Estamos un poco entre engañados y domesticados. Nos han domesticado un poco la gran industria y… Pero el pan no debe de faltar en nuestra dieta, eso es algo que yo lo tengo clarísimo. No, es básico. Y además… Hombre… Y el pan… Es que… Un buen bocadillo… De pan con jamón… Sí, sí. Eso que no lo quite nadie, hombre. Eso que no lo quite nadie, eh. Mi abuela… Mi abuela… Mi abuela cuando se jubiló la pobre, dejó de trabajar mucho… A los pocos meses le dio un derrame cerebral. Y… Bueno… Poco a poco fue la pobre… Bueno… Pero ella no perdía nunca la costumbre… A ella le encantaba el pan con… Lo que tú dices… Su postre era coger el pan… Lo echaba en agua… Y se lo comía… La sopa… La sopa… Se lo comía así… Y ella estando ya… Mayor… Y cuando ya de los años… Cada vez iba… Ella nunca, jamás… Dejó… Hasta el último día de su vida… Sus sopones… Comía su… Su pan migado con agua… Lo metía en agua… Y se lo comía… Mi madre lo comía… Lo migaba con leche… Sí, con leche… Estaba también… Comía irregular… Porque tenía… Bueno, tenía cáncer… Estaba un poco regular… Y ya… Lo que le alimentaba era… Bueno… Y los joyos… El joyo… El joyo… Eso sí que no puede faltar… En cualquier… Casa que se piense… Sobre todo en los pueblos… Sí… Luego nos hemos dejado influir… Fíjate… Todas estas cosas… Se han perdido un poco… Se han perdido un poco… Nos hemos dejado ya influir… Por otro tipo de panes… Otro tipo de comidas rápidas… Ya que cual… Pero… Es una lástima que se pierda… Hombre… Los candeales… Por ejemplo… Que son muy… Una imagen de Córdoba… O de la Campiña… ¿Sabes? Se están perdiendo… Una lástima… En favor de… Otro tipo de panes… Que no son malos… Pero… Pues cuesta a veces… Reconocer… Que tenemos cosas… Muy 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 especiales… Que no lo… Que subes de… De Castilla-La Mancha… Arriba… Y llegas a Rusia… La potencia… Y no te lo encuentras… Y no lo… No vas a encontrar eso nunca… Y sin embargo… Pues así tenemos panes de fuera… Como el Centeno… Que es muy alemán… Muy de los países del Este… Tenemos… Las baguettes… Tenemos la focaccia italiana… Y aquí tenemos unos panes fantásticos… Y aquí nos falta un poco de empuje… Como siempre… Aquí estamos como siempre… Sí… Mira, vamos a hacer una cosa… Vamos… No te vayáis… Vamos… Aquí tenemos… De panes para lo que queramos… Nosotros… Estuvimos… Hace un par de días… En la inauguración… No en la inauguración… Viendo… Lo que ya se había inaugurado… De… Una artista cordobesa… Emergente… Begoña… Begoña Ortiz… Pintora y escultora… Y quisimos que lo vieran… Porque es una exposición… Cuanto menos… Muy curiosa… Pasen y vean… No… 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 En la inauguración… De una exposición… Estamos aquí en Istmo… En un bar fantástico… Que hay… En la calle García Lovera… Número 5… Y te has traído tus bichos… Vaya… Mis bichos… Mi gran pasión… Begoña… Desde cuándo pintas… Desde cuándo haces escultura… Porque no solo pintas… Hay que recordar… Que Bego también… Tiene una especialidad… Tienes… Un ángel en las manos… Y sabes modelar perfectamente… Y por qué bichos… Será la pregunta del millón… Que me imagino que te hace todo el mundo… Sí… Todo el mundo me hace la misma pregunta… Bueno… Yo siempre contesto que… ¿Por qué no? ¿No? A mí… Me resultan unas seres muy… Muy… Inquietantes… ¿No? Y maravillosos… Y… Creo que en la naturaleza… Y la vida… Todo es… Válido y bonito… Y parece que no hemos olvidado… De esos pequeños seres insignificantes… ¿No? Quien no se siente alguna vez insignificante… En esta vida… ¿No? Pues yo decidí que… Le iba a prestar mi atención a ellos… Y… He descubierto que cada día… Pues… Más me gustan… Se han convertido en mi pasión… Y en mi trabajo… En realidad… Begoña… Tú aparte de… Recibir clases… Porque sé que te sigues formando… Eso es algo que no se debe dejar hacer… Y desde luego un artista menos… ¿Tú también das clases? Sí… Yo doy clases en mi pequeño estudio… Tengo aquí… Un poquito de alumno… Y los más pequeños son… Mis grandes fans… Vienen porque quieren pintar bichos… ¿No? Le dicen a sus padres… Quiero ir con Begoña… Porque quiero pintar bichos… Y… Y bueno… Es que la vida del artista… Es… Es una forma de vida… No es una profesión… Es una manera de vivir… Y como tú bien has dicho… Esto es recibir y transmitir… Recibir y transmitir… Y de eso se nutre el artista… Tú no solo eres artista de base… Que lo eres… Sino que además… De estudios, de formación… Sí… Yo me formé en Sevilla… En la universidad… Y bueno… He seguido con los estudios de posgrado… Ahora estoy con el doctorado… Y… Y bueno… Está en la carrera de fondo… Yo… Si después del doctorado… Encuentro algo más… Algo más haré… ¿No? Yo lo que quiero… Bueno… Con la pequeña muestra… Ha sido mostrar un poquito mi trabajo… Es una exposición muy humilde… Muy pequeñita… Pero… Con mucho trabajo… Y con mucha dedicación… Y bueno… Lo que deseo… Es que les guste a la gente… Y a ver si así… Le da un poco menos de grima… El mundo de los bichos… Bueno… Nosotros… En PTV… Ya saben que nos gusta… Apoyar a la gente de Córdoba… Los artistas de Córdoba… Y desde luego… No hay exposición humilde… Ni muchísimo menos… Hay cosas muy grandes… Y muy bellas… No dejen de pasarse… Por Istmo número 5… Van a haber unos bichos… Muy interesantes… El mundo… El mundo… El mundo… El mundo… El mundo… Florencio… Córtanos un poco de pan… Pues sí… Venga… Hombre… A ver cómo se corta… Porque el pan tiene un corte también… Sí… Sí… Hay que cortarlo un poquito con cuidado… Mira… Mira… Cortamos un… Mira… Este es un… Quizá sea un pan de masa madre… Este… A ver… Bueno… Es que el pan es espectacular… Vamos… O sea… Es que el pan tiene una pinta increíble… Bueno… Vete más para acá… Así para que… Ahí… Venga… Hay que poner el pan así… Sí… O sea… En plan… Vale… Y habrá que meter… Tiene que meterle el cuchillo aquí… Vale… Si queréis… Mira… Ahora lo huele… Que lo voy a oler por todos vosotros… ¿No? La que huele… Este pan… Ha salido a las 7… Son ya las 10 o así… ¿No? Será… Sí… Un poquito más… Sí… Y aún está húmedo… Aún está… Increíble… Aún está húmedo… Madre mía… No se seca… No se seca… Unas tostadas… Unas tostadas con esto… Sí… Dura súper… Bueno… Que ganas nos están dando de coger… Hoy sí… Fíjate que nunca queremos terminar el programa… No tenemos que probar el pan… Sí… Increíble… Además… El crujiente que tiene… Sí… La corteza… Además… Si te fijas… Pues tiene como… Como burbujita… Esas son las azúcares de la harina… El almidón… Que ha caramelizado… Se ha convertido en un caramelo… Prácticamente… Es como dulce… Tiene un toque entre dulce y ácido… Es muy agradable… El pan de yogur… Yo que ya de por sí… Soy panera… Yo soy de sopa… Lo tengo clarísimo… Eh… Todavía me has enamorado más… El pan… A través de tus palabras… Y de la forma que tienes de… De contar… ¿Dónde encontramos este pan tuyo? Florencio… Dinos… Porque… Yo creo que más de uno va a querer buscar… Ahora… ¿Dónde vamos? A por el pan de Florencio… Pues… Ahora mismo… Para lo que es venta… El público… Y tal… Lo tenemos en el pueblo… Y… María… La tortuga… De María… María la chica… Las tendillas… Que desde un principio… Ha puesto… Cogió el concepto… Porque ella también es muy así… En plan natural… Eh… De cuidar a los clientes… De dar un producto… Honesto también… Y con María… Estamos… Estamos allí… Este año… Vamos a ver si podemos hacer… Algunas maridajas… Algunas charlas allí… Sería estupendo… Sería estupendo… Porque… Eh… Un buen pan… Con un buen queso… Una de las buenas cosas que tienes… Exacto… Un queso… Un aceite… Un vino… Un buen vino… Y… Lo que haremos hacer es con María… Y luego en restauración… Si trabajamos con… El restaurante La Boca… Trabajamos entre olivos… Con Perico Ortega… Que también… Teníamos muchas ganas de conocernos… Estamos haciendo cositas con él… Con Perico Ortega… Eh… ¿Quién más? Eh… Ah… Bueno… Con Paco Morales… Que… Unos panes muy especiales con él… Con unos panes… Para alta restauración… Muy especiales… Y… Y… Bueno… Y a seguir… Provencio… La carrera tuya… Desde luego… Está casi… Empezando… Porque eres muy joven… Y entonces… A pesar de que llevas muchos años… Ya… Y con esa tradición… Tan asentada… Como tu pan… Te queda un recorrido… Como la masa madre… Lento… De fermentación lenta… Sí… Que tendrá… Un magnífico resultado… Como ya lo está teniendo… O sea que… Seguro… Seguro… Yo no hay nada más que verte… La pasión con la que hablas del pan… Sí… Y la ilusión que tienes… En este proyecto… Y desde luego nuestros panes… Nosotros… Ya les vamos a decir adiós… Porque… Ya han visto que de aquí… Nos vamos a ir a comer… Pero vamos… Rapidísimamente… Con este… Con estos panes… Tan especiales… Que nos ha traído Florencio… Les esperamos mañana… Hoy… Les vamos a dejar… Con una canción… Que voy a dejar… Que sea… Nuestro invitado… Florencio Villegas… El que diga… Su porqué… Porqué… Fitipaldi… Y además… La nube de tu pelo… Sí… Bueno… Yo en mi juventud… Fui músico… Fui guitarrista… Eso no se pierde nunca… Florencio… No… Siempre somos… Artistas… Y… Siempre me gustó mucho… Platero y tú… Y sobre todo Fito… Fito… Fito Cabrales… Sí… Y cuando conocí a mi chica… Por una de mis canciones… Que quizás me marcó mucho con ella… Fue… Las nubes de tu pelo… Y bueno… Se la quiero dedicar… Me encanta… A mi chica… Y a mi hijo… Que también me gusta mucho… Su pelo… Pues fenomenal… Sentirme con él muy abrazado… Fenomenal… Bueno pues… Él se la ha dedicado a su chica… Y a su niño… Nosotros… También vamos a ampliarlo… Se lo vamos a dedicar… A todos… A todos los que nos están viendo… Las nubes de tu pelo… Qué habrá en ese pelo… Y en esas nubes… Mañana… Ya saben más… Y… Verán… Qué invitados tan especiales… Como los que… Estamos intentando traerles… Todos los días… Aquí ya lo saben… Las penas con pan… Son menos… Hasta mañana… No me fallen…